Ya está en cines otro de los grandes estrenos de este año, Alien Rómulus. Y tras un par de obras maestras y algunas cintas entretenidas pero irregulares, el uruguayo Fede Álvarez se incorpora al grupo de directores que han tenido el honor de conducir un capítulo más de esta saga. Hoy te contaré qué me pareció Alien Rómulus haciendo un breve repaso por el resto de la saga. Alien Rómulus, como ya había explicado su protagonista, Kayleigh Spaney, tiene lugar entre Alien y Aliens, El Regreso o Alien 2, para no confundirnos. Aquí ya no toca hacer saltos de tiempo al pasado como en Prometheus o al futuro como en Alien Resurrection. Creo que tras saber que la película sería dirigida por Fede Álvarez, muchos fans al menos podían confiar en que las dosis de terror y vísceras necesarias en una película de Alien estarían presentes. A pesar de que el trabajo en la gran pantalla de Álvarez no es particularmente extenso, sí es cierto que ha entregado algunas películas más que notables, como el remake de Evil Dead de 2013 o la cinta de suspenso Don't Breathe, dos películas que vale mucho la pena ver y en las que demostró tener un gran talento para el suspenso, el terror y para rodar situaciones extremas de supervivencia. Y hablando de supervivencia y situaciones extremas, Internet también puede ser en ocasiones un entorno hostil para tu navegación. Por eso quiero hablarte de Surfshark, la VPN que elegí para navegar sin restricciones, de forma anónima y segura y sin el temor de que venga algún xenomorfo en forma de malware a echarme a perder el día. Hoy en día hay muchas miradas no deseadas intentando ver qué hay en tu computadora. Pueden ser hackers que quieran robar tus datos bancarios, compañías que tratan de llevar un registro de tu navegación y gobiernos autoritarios que vigilan a sus ciudadanos. Despreocúpate al usar redes Wi-Fi públicas, mantén la privacidad de tus búsquedas y bloquea anuncios y malware. Con Surfshark también puedes acceder a nuevas películas, series y videojuegos, saltándote la geolocalización de tu plataforma de streaming o de videojuegos preferida. Y además puedes contratar estos servicios por un precio más conveniente en otros mercados. En la descripción te dejo el enlace para suscribirte y el código CinexVPN con el que obtendrás 4 meses gratis. Aprovecha esta súper promoción y si no te convence, Surfshark te devuelve tu dinero. Así que ya lo sabes, navega seguro como un tiburón. Y volviendo a la elección de Álvarez como director, creo que fue más que atinada teniendo ya enfrente el resultado. Las dos últimas películas de la saga, Prometheus y Covenant, dirigidas por el propio Ridley Scott, se habían quedado algo cortas en cuanto a su capacidad para generar angustia y miedo en el espectador. Son dos películas que a mi parecer no están mal y que tienen una factura superlativa, pero que emplean demasiado tiempo y energía en temáticas filosóficas, que si bien no eran ajenas a la saga, permanecían muy sabiamente en el trasfondo, sin reclamar protagonismo. En cambio, en Prometheus y Covenant, a Scott se le va de las manos todo el rollo existencial, que acaba por desdibujar varios de los elementos esenciales que hicieron grande a esta saga. Por un lado, Prometheus resultó una cinta casi gélida, tanto estética como narrativamente. Y en Covenant se desvirtuó por completo el rol de la protagonista femenina, que por buena parte del metraje parece un personaje secundario. El terror seguía presente, pero diluido entre tanta solemnidad y reflexión que, ojo, son de mi gusto, pero no para este tipo de películas. Pues afortunadamente, Álvarez cortó las aspiraciones intelectuales y se concentró en lo que todo el mundo quiere ver en Alien, bichos asquerosos y gente tratando de no morir de la forma más horripilante posible. En esta ocasión, la protagonista es Rain, interpretada por Kaylee Spaney, a quien vimos recientemente en Civil War. Ella lleva una vida gris, trabajando como minera para la omnipresente en la saga Wayland-Yutana Corporation, y que va a todas partes en compañía de Andy, un sintético robot para los no entendidos que le heredó su padre y que, oh sorpresa, no es el típico sintético de Alien, calculador y maquiavélico. Andy es un sintético bonachón e ingenuo que se desvive por su dueña y este es uno de los puntos alrededor de los cuales gira la trama. El resto de los personajes son el grupo de amigos y colegas de Rain y aquí hay un punto clave que nuevamente es un giro importante para la saga. Los protagonistas son todos veinteañeros. Alien Romulus funciona como una especie de film cabin horror, ese subgénero del terror en el cual ya Álvarez demostró saberse mover, con Evil Dead. En el caso de Romulus, los chicos acaban metidos en una estación espacial a la que claramente no deberían haber ido y se encuentran, por supuesto, con que esconde una colección de bichos asquerosos y muy, muy malditos. La dinámica entre los personajes adolescentes o cuasi-adolescentes funciona bastante bien y destaca, por supuesto, el papel de la protagonista, Spainy, quien cumple con buena nota su rol como chica alien. No es Sigourney Weaver, pero al menos es un personaje con más gancho que las fallidas Elizabeth Shaw, interpretada por Noomi Rapace y Catering Watterson en Covenant. Y ojo, no quiero desmerecer el trabajo de las actrices, que creo que hicieron lo que buenamente pudieron, sino que creo más bien que trabajaron con personajes que tenían fallos en su desarrollo. Y esto del desarrollo de los personajes es algo a destacar de Alien Romulus. Los protagonistas tienen un trasfondo, tienen personalidad, algo que se echaba mucho en falta en Prometheus y que se trabajó un poco más en Covenant, aunque a medias, pues Cote estaba demasiado ocupado contestando las grandes preguntas del universo. En Romulus uno desarrolla interés y empatía por los personajes, sobre todo obviamente por Rain y Andy. Ya desde las primeras escenas, Álvarez trabaja muy bien la relación entre ellos dos y logra que nos preocupemos por su destino. Los hace personajes vulnerables, incluso dulces, por no olvidar que son prácticamente unos bebés a punto de tener que enfrentarse a la criatura más aterradora del cine. Uno casi quiere entrar en la pantalla y abrazarlos o persuadirlos para que no se metan en el berenjenal en el que están por meterse. Y esto es algo nuevo, al menos para mí. Normalmente los personajes y sus dinámicas han sido bastante frías y secas. Scott intentó darle algo de color en sus últimas dos entregas, pero como dije, sin mucho éxito. Cameron en su momento les puso su toque de diálogos ingeniosos. Un ambiente de camaradería campechana y personajes bien definidos, aunque como suele ocurrir en sus películas, algunos podían resultar hasta odiosos. En la de Fincher, Alien 3, fiel al estilo que definiría su carrera, el director trae personajes secos y algo distantes, curtidos por la rudeza que les supone vivir en una prisión y la versión de Jonette, Alien Resurrection, pues digamos que destaca más por lo disparatada y por el cringe de algunas de sus criaturas, lo cual es mucho decir en una saga como Alien. Romulus, eso sí, es un homenaje a toda la saga. Y se nota que fue hecha por un fan. A lo largo de todo el metraje hay referencias a las demás películas, ya sea en la partitura o en la aparición de algunos personajes del pasado. Aquí hay mucho respeto por el material previo y, salvo porque los personajes sean veinteañeros, no encontrarás ningún cambio radical ni la introducción de nuevas ideas a la saga. Álvarez se concentra, como ya dije, en honrar lo que ya se hizo y en poner un montón de personas a huir del xenomorfo y los facehuggers. La película, como toda buena película de Alien, tarda un poquito en arrancar, eso sí, pero una vez que lo hace es un camión sin frenos hasta el final. Recuerdo bastante la dinámica de Aliens, dirigida por James Cameron, y pude confirmar este pensamiento cuando leí que el famoso director había asesorado a Álvarez con el guión. No me encanta Cameron, pero si algo tiene el condenado es que hace películas entretenidas. Álvarez, por cierto, también trabajó con el equipo de efectos especiales que participó en Aliens y esto se agradece. El director hizo un esfuerzo consciente por usar animatrónicos y todos los efectos especiales prácticos posibles. El resultado es fantástico, muy alejado de la mediocridad que se está viendo en cuanto a efectos generados por computadora que vemos hoy en día. Los realizadores de películas de ciencia ficción, terror y fantasía deberían sumarse a este carro, siempre que el presupuesto lo permita, ¿cierto? Porque una parte vital de la experiencia es que los efectos sean creíbles. Si me presentas un xenomorfo que parece hecho con el mismo programa con el que se hacían los fondos de pantalla de Windows 98, pues eso va a terminar por romper con la tensión que se supone que la película quería generar. El resultado en Rómulos de trabajar con efectos prácticos le da una nueva vida a esta saga. Algunas de las criaturas que vemos en esta película son garantía de nuevas pesadillas para los fans. Y es que, de verdad, hay escenas que dejan muy mal cuerpo y dan ganas de salir corriendo de la sala. Y eso que la película no es la más gore. En realidad se enfoca más en las criaturas que en el daño que causan a sus pobres víctimas. Que igual y sí causan daño, ¿eh? A lo mejor yo estoy enferma y he visto ya demasiadas películas de Alien en estos días. Pero es cierto que aquí hay menos muertes grotescas, aunque sí muchas persecuciones y situaciones en las que los personajes se salvan por los pelos. Que, por cierto, como dije, Álvarez es muy respetuoso del canon, pero logra introducir algunos elementos propios de su visión que son realmente grotescos y muy en la línea de Alien Resurrection. Que para mí fue, como dije, la que más repelús me causó dentro de la saga. El director también bebe de Evil Dead y todo el rollo con el necronomicón de las películas de Sam Raimi. Y ojo, no es de un punto de vista argumental, sino más bien estético. Si no fuera porque Alien es en sí misma un tratado en demonología, podría decirse que hay una influencia marcada, sobre todo hacia el final de la saga de Raimi en esta entrega de Alien. Y es que Alien es una saga que en alguna medida ha coqueteado con el universo de Lovecraft, especialmente en Prometheus y Covenant, pero en general en toda la saga, en la que está presente el horror cósmico creado por el escritor estadounidense en el siglo pasado. El universo es un lugar vasto e inquietante. Mejor no ir por ahí de aventurero, porque no sabemos qué terrores inenarrables podríamos encontrarnos. Otra cosa que recupera esta entrega es el misterio y la expectativa. Alien no es una saga concebida para los espacios abiertos, como demostraron Prometheus y Covenant. Sus historias se desempeñan mejor en espacios reducidos y cerrados, que plantean escapatorias casi imposibles. Gracias a estos contextos, la atención en Alien llegaba siempre a los límites. Además de que los directores jugaban mucho con la capacidad del xenomorfo y los facehuggers para esconderse y acechar a sus presas. Uno de los grandes logros de Scott en la primera cinta de esta saga fue mantener ocultos a los bichos durante casi todo el metraje. Esta estrategia se mantuvo en mayor o menor medida a lo largo de las cuatro primeras películas. Y funcionaba de las mil maravillas, aunque ya todos supiéramos cómo lucía el bicho. Pero este encanto lo rompió Scott en sus dos últimas entregas, mostrándonos una colección de xenomorfos de distinta hechura y repulsividad a plena luz del día. Ningún detalle pasaba desapercibido. Era todo muy evidente y carente de misterio. Pues bien, afortunadamente Álvarez vuelve a las raíces y al menos a lo que es la estrella del film, nuestro viejo y confiable xenomorfo, lo mantiene más o menos oculto a lo largo de buena parte del metraje. Otro punto que me encantó de Rómulus es que Álvarez, como dije, se nota que es un fan muy friki de las primeras películas. Toda la estética es totalmente respetuosa de las Alien ochentosas. Las computadoras, las naves, todo tiene un aire retro y lleno de encanto que se había perdido completamente en Prometeus o Covenant. Estas dos entregas, por ser más recientes, quisieron ir a la par de los adelantos tecnológicos del mundo real y nos mostraron naves y máquinas mucho más modernas. Algo parecido a lo que hizo George Lucas cuando rodó los episodios 1, 2 y 3, planteándonos un universo plagado de naves aerodinámicas y brillantes que jamás llegamos a ver en las Star Wars de las que todos se enamoraron. Así pues, en Rómulus las computadoras parecen botes de basura con una pantalla encajada a martillazos dentro. Las naves espaciales lucen como latas gigantes y oxidadas, carentes de cualquier principio aerodinámico en su diseño. Y sus espacios interiores tienen el encanto de una fábrica de acero del siglo XIX. Como también me encantó la banda sonora, la más potente que recuerdo después de varias entregas y el tratamiento sonoro una maravilla. La alternación de sonido y silencio con la que juega Álvarez fue un toque muy sutil pero muy sugerente que hizo que se me pusieran los pelos de punta por momentos. Terminó poniéndole un toque muy en la línea de su película Don't Breathe, en la que las víctimas tienen que moverse de forma muy sigilosa porque si no un viejo maldito y ciego con su super oído acaba estampándoles el cráneo contra el suelo. Veredicto Alien Rómulus es un peliculón. Y pensar que esta joyita iba a parar directamente en la plataforma de streaming Hulu cuando ha sido de lo mejor del año y lo mejor que se ha visto de la saga Alien desde Aliens El Regreso. Por mi parte, un gran reconocimiento para Fede Álvarez que pone el listón bien alto en una saga en la que hemos visto desfilar a directores legendarios como lo son Scott, Cameron, Fincher y Joné. Me quito el sombrero. Si te gustó este video, no te pierdas este que hicimos sobre Civil War, la potente cinta que nos plantea cómo sería una posible guerra civil en Estados Unidos hoy en día y en la que participa la protagonista de Alien Rómulus, Kayleigh Spagley. Chau.